La diputada de la CAP en el Congreso, Mireia Bey, ha asegurado este miércoles que es impensable que su formación comparta grupo parlamentario con Junts en la Cámara Baja porque no quiere unificar la voz del independentismo catalán y, pese a perseguir ambos una Cataluña independiente, les separan inmensas diferencias ideológicas y políticas. La CAP no ha venido al Congreso para hacer una política parlamentaria al uso ni para unificar la voz del independentismo, ha subrayado Bey en una rueda de prensa en la Cámara, al ser preguntada por la propuesta de Junts para que tanto los anticapitalistas como ERC formen grupo parlamentario. Además, la diputada ha dejado claro que su formación no va a pelearse por hablar un minuto más o menos en los debates parlamentarios porque han desembarcado en el Congreso para hacer un impeachment y una enmienda de totalidad al régimen no para negociar migajas.